Bueno, buenos días, buenos días, miren, aquí vamos, estamos en Los Ángeles, el centro de Los Ángeles, California, a ver, esto es lo que tenemos ahora, vamos a ir a donde están los callejones, ahí van a ver ustedes cómo está todo ahí en los callejones, bueno, ¿dónde están los callejones, Gloria? Producción ahorita ya llegó de regreso, ayer me abandonó, pero ahora ya está de regreso aquí, ¿dónde vas a ir a los callejones? ¿No? No, estamos en los callejones, solo estamos en los callejones, tengo ganas de comer, ¿sabes qué? ¿Por qué no vamos a La Hocha? Aquí estamos cerquita de La Hocha, literalmente como dos bloques, pero no tenemos tiempo, tenemos tiempo, tenemos tiempo, tenemos que ir a la iglesia, Lo bueno que la otra semana, mi hija me va a invitar a La Hocha, vamos a venir y les vamos a grabar un video de cómo es La Hocha, invitada por Betty Moran Mejía, miren, aquí tenemos un, miren, esos edificios son este, son como, son, mira Gloria, parece como romano, ¿qué es lo que tiene eso ahí? Son, como se dice, ancient, antiguo, 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 es, hasta el español, me está olvidando, allá abajo, mira, están salvados niños que somos, pero miren, así es el centro de Los Ángeles, el metal downtown, vamos aquí, vamos aquí por la Broadway, cruzando, las 7, y vamos a ver, allá donde dice, Burlington, ay, 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 Dios mío, 5 horas te cobran, miren, y aquí donde lo podemos entrar, Gloria, ¿dónde se entra uno? Pues ahí dice, Parking, dice que está en el cuarto piso, ¿cómo vamos a entrar al cuarto piso, Gloria, ahí? ¿Es una iglesia? ¿Es una iglesia? ¿Es una iglesia? Sí, Jesús Cristo es el Señor, pare de sufrir, miren nomás, miren nomás, como está aquí, allá están los hot dogs, ven, cuando vengan a Los Ángeles, entre Los Ángeles, y si no comen un hot dog, es la iglesia, no, oh, sí, miren, Jesús Cristo es el Señor, aquí tenemos la iglesia, aquí está todo, miren, aquí vamos con producción, toma, agarra su teléfono, producción, te grabe, baby, that quality in your video is not looking too good, that's the quality is the best, ok, ¿a dónde vamos a entrar, Gloria? Al de Berlin, ¿entendí? Pero ¿a dónde está el parqueo? Allá, ahí está el churro, ahí está el churro, ahí está el churro, literalmente. Ay, Dios mío. Ay, este carakter no quiere caminar, ay, ay. David, mi car está en buena condiciones, ok. ¿Y aquí hay, Gloria? Ahí va a tener que andar con ti. Primera vez Este ni sabe Que entro a un parqueo Aquí en It's too short Vámonos Vámonos Aquí estamos mire Primera vez If we go to Burlington You probably get that ticket validated I'm going to go there We're going to buy a pantalón Do you want a pantalón Chris? And we validate the ticket Si? Yes sir Y a donde esta Carlos? Cuatro pisos A donde esta el cuarto piso? ¿Cuál es este? Este es el third floor o no? No se No, yo despues de aqui ya me voy Ya no lo voy a Aquí o? Aquí ya Quédate en el toqueja Bueno estamos como Estamos en la downtown Aquí a Gloria o lo según lo que sigue Estamos como downtown San Francisco Que aquí allá I know man Aquí nos van a quebrar todos los bits Hay que poner un rótulo No tenemos nada Porque aqui Porque aqui No, there's some nice cars in here Ah pero es que tiene No, there's nice cars in here No, we went there It was nice cars in here Ah, donde esta el porquero? Si, porquero Si, aqui No, no se Donde esta Carlos? No, no No se yo Ay, allá En el centro de Los Ángeles Si que es el centro de Los Ángeles 5 dólares por 10 minutos Bueno 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 Está bonito Estar caminando aqui Wow Miren nomas Miren nomas Como van eso Ahí Ay Dios mio Esta es la vida De aqui Del centro de Los Ángeles Vamos ya saliendo De lo De donde Estábamos ahorita En las Las 7 Y la Broadway Vamos a ir ahorita Hasta las 9 Ya Vamos a ver Como esta todo Aqui A las orillas Del centro Aquí todavia Es un poco mejor Pero ya ahorita Ya en la salida Ahí Esta un poco Diferente Con motos Miren 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 Vamos saliendo Ya Del centro De los Ángeles Vamos a la main Vamos a ir hasta La A la mira Bueno ahorita Les voy a Quiero enseñar Nomas Solo que salimos La main Van a ver La diferencia Aquí En el centro De los Ángeles O diferente De las Hombre Hay que seguir Orando Por estas personas Que tienen Necesidad De Dios Y de salir Adelante Porque La verdad La verdad Es un poco Ay No les quiero decir Se siente Bastante Uno Ay Miren Bueno Aquí todavia No hay Donde que están Ver Oh Mi gran Matina Por aquí Mi Hay Toda La Tecla Para Su Espalda A mi Mamá Le gustaba Las Perrinse Sus Cruz Hey Shut up Hey Hey Bueno Vene aquí No hay Bo Era la otra Canche Era la otra esta en la 8 esta en la 8 esta en la 8 esta en la 8 y aqui lo que hay si hay este telas no de los que andan poniendo tiqueteras aqui es mucho tener mucho cuidado cuando uno viene al centro mejor pagar los 10 dolaritos y ya se va uno de arriba pasas todo el día y ya donde venden las piñatas ah hay piñatas mira 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 ya no ya me arruinó el video esa esa música ay apagalo y vuelvelo a hacer ay no mire aqui vamos ya todo esto vas a hallar tienen de todo lo que tuquiao ahi habia 5 dolares 5 dolares por 10 minutos mire aqui ha venido yo yo he encontrado todo esto aqui ay 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 los pego hombre es el centro de los angeles mira como esta comiendo la gente de media calle hombre si esta como en el centro histórico como estaba antes ahora pues ya esta mejor ya esta el pais mas grande del mundo gracias gracias por el nuevo gobierno mire mime mire aqui venden bicicletas mime 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 todo lo que ustedes quieran, mira, ahí está la comida oh yeah, right here no más, no hombre oh, you didn't even record the nice part esto está como el little downtown ahí en la de El Salvador oh, when we pass through both sides yeah aquí vienen carnitas los gravieres look, they have a huevos look at the finger mama, I want to piñata vamos andamos aquí en el centro miren, aquí están todas las joyerías miren miren, miren miren nomás